¡U! ¡A! ¡Chávez no se va! Este 28 de julio celebremos el natalicio de nuestro comandante Hugo Chávez con una gran movilización cultural que tendrá dos puntos de partida. Centro Cultural Carlos Febres Boveda de Campo de Oro, entrada del ciclo básico de la ULA. Llegaremos todos a la Plaza Bolívar para mantener vivo el legado de nuestro comandante. ¡No se va! Y es que el pueblo está contento...